Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Ladyfinex con ustedes. Pues ahora les quiero enseñar un haul que tengo de puras cosas neutrales pero elegantes y preciosas de alcurnia. What? Pues vamos a empezar. Esos cojines que ven aquí los compré en la Costco. Esos cojines en efecto son para afuera para ponerlos en las sillas de afuera de decoración o como ustedes quieran pero yo las compré para aquí para dentro de mis sillas a ver si les quedan voy a ver pero están preciosas y me costaron 16 y algo así que un poquito menos de 17 dólares. Están preciosas porque están un color neutral así gris y estas son contra el agua así que se pueden se pueden lavar bien así con bueno no lavar en la lavadora claro pero nada más así con un trapito lo que sea. Y miren nada más qué preciosidades me encontré. Si ustedes han visto estas en las tiendas sabrán que están súper caras y que creen andaba el otro día con mi hermana y una tienda que se llama un dólar warehouse. Entramos ahí y miren qué preciosidades me encontré por solamente un dólar y 49 centavos. Dije yo what? Claro que me las merco y compré tres dije porque oh my god están preciosísimas. Esta cosa con este material siempre está caro así que se van a ver preciosas si las quieren poner en la mesa o pueden poner en una barrita donde ustedes gusten quedarán preciosas. Luego miren en la target qué preciosidad este baldecito pues como un florerito no sé un plantero es así de tipo metálico así de galvanizado que se llama galvanized y me gusta porque tiene el color así rosa rosa oro rose gold y pues está precioso así los colores combinados los metales es bueno combinar los metales en ahora en el hogar porque antes pues la gente no quería hacer eso pero ahora es la moda de combinar y mezclar los metales esta me costó tres dólares en la target y luego miren esta preciosidad esta ya tenía una de esas para las cucharas pero se me quebró aquí por la mitad y no quería comprar cerámicas ya porque pues se quiebran pronto no la verdad esta es de la marshall's a $7.99 pero por el precio cuando la vi y me gusta lo que dice dice measure your life in love dice que midas tu vida en amor así que pues está preciosa me gusta por lo que dice la cota aparte me gusta porque es como tipo farmhouse con con el blanco y las letras así negras y pues va a quedar preciosa en la cocina no siempre la tienen que usar para las cucharas pueden utilizarla también como plantero ponerle flores lo que ustedes quieran es muy muy útil eso para diversas cosas luego miren qué preciosidades de cortinas estas las compré en la razz a $18.99 y son extra anchas así como yo what lady fenex te de trampas y son así room darkening que quiere decir que pues bloquea el sol y como dice ahí bloquea el sol reduce ruido y ahorra energía y pues así para que duerman mejor dice ahí y pues claro ahorrar dinero y pues miren qué preciosas están es un color muy neutral así gris pero como que tiene un poquito a blanquito que le está saliendo y a la vez también un poquito de gris oscuro y me gusta porque está precioso muy neutral lo pueden poner en cualquier cuarto a lo mejor las utilizo para mis hijos o lo mejor para mí no estoy segura pero cuando las vi dije oh my god que ustedes saben las que son para bloquear el sol están súper carísimas así que cuando las vi a este precio dije claro que me las merco y aparte que están bastante anchitas a casa las medidas por si quieren verla está vienen siendo 52 x 84 las hubiera querido un poquito más largo me gustan las de 96 de largo pero como les digo a lo mejor van a ser para el cuarto de mis hijos y pues ellos no los ocupan tan largos así que pues aquí están para que les vean cómo quedan preciosas elegantes clásicas y muy muy pipiris nice y por último miren qué preciosidades de almohadas preciosas miren nada más miren las despacito ya se tienen que olerlas admirar las preciosas de alcurnia what pues si bien se dice en esta casa en this home aquí vale la clase de inglés en this home que quiere decir en esta casa we are a family somos una familia we keep our promises nosotros mantenemos nuestras promesas we are respectful and grateful somos respetuosos y agradecidos we use kind words usamos palabras como se llama gentiles no sé kind bueno que no sean rudos what esta dice we always tell the truth siempre decimos la verdad eso dice no what we are real somos reales we are patient somos pacientes we make mistakes hacemos todos cometemos errores we give second chances damos segunda oportunidad we say i'm sorry decimos i'm sorry we give hugs damos abrazos y we have fun nos divertimos así que como están de preciosas estas almohadas ustedes que creen miren por este lado están así simple color beige pero me encantaron en cuanto a las diezas son de las viglas a 12 dólares pero tenían el especial de que se compraban una 12 dólares la segunda era a 50 por ciento así que una me salió a 6 así que pienso que está preciosa de alcurnia todo esto así neutral me está encantando muchísimo espero que les haya gustado y pues claro en un futuro les enseñaré cómo uso todo esto claro a veces me tardo un poquito y miren qué precios ciudad de mesitas oh my god omg compré dos pero la otra la tengo en la otra esquina compré dos me costó 29.99 en la ross y dije wowza cuando la vi dije so beautiful que preciosa me la merco y pues está divina las flores ya las habían visto pero esta preciosidad oh my god cuando la vi me gusta porque nada más tiene un lado el diseño y en el otro lado no tiene nada así que se puede se puede así meter abajo de una de un sofá o la cama para que le traigan ahí su comidita su chimoltrucia su panfilo what o cuando estén leyendo nada más yo la utilizo para leer en la noche y me encanta está súper que oro hacer mis planeadores así que sólo la última pero la más preciosa de todas más bonita de todas web espero que les haya gustado este pequeño java para compartir ustedes cómo pueden con ustedes cómo pueden comprar cositas así súper baratas estas en efecto un poquito más grandecita las he visto a 7 8 dólares 7 8 dólares o hasta más así que cuando vean cositas así no nada más se les ocurra comprar una compra en la entré si miren qué bonito se ven así en una mesa en el centro donde quieran y esta puede ser hasta para el jardín afuera para adentro como ustedes quieran y esto ya les dije así que pues espero que les haya gustado los quiero muchos besos y bendiciones y hasta el próximo vídeo